Muy buenas noches, mi nombre es Fiorella Díaz, bienvenidos al noticiero central de Telesur. Y el día de hoy se cumplió con la entrega de las autoridades de la Universidad José Carlos Mariátegui, el polideportivo, que esta obra está valorizada en un millón y medio de soles. Vamos a ver la nota. Gracias. El deporte es parte de ella. Si ustedes observan esta infraestructura, hoy, si le ponemos o calificamos con 20, ustedes pueden observar la infraestructura de hilo, que podríamos calificar fácilmente con 60 u 80 puntos. Si ustedes observan la facultad de Hidrín y Salud, podría también calificarse con 100 puntos. Para que vean ustedes, señoras autoridades, amigos, que hoy están con nosotros, la magnitud del crecimiento de la universidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hace aproximadamente 14 años, 24 docentes aproximadamente, que asumieron la responsabilidad de dirigir la universidad, nosotros teníamos solamente este pabellón. Como recordarán Alcante, porque era el mismo de esta etapa. Este pabellón, y prácticamente en años 2002, cuando asume el primer rector directo en la Universidad José Carlos Mariátegui, en esa época Universidad Federal de Poquegua, este pabellón había sucedido hace parte del terremoto de Coquiluno. O sea, prácticamente este pabellón estaba dedicado. Sin embargo, luego, con los ingenieros, no de docentes ordinarios de la universidad, se consolidó, se hizo todos los trabajos estructurales para que este pabellón siga sirviendo a la comunidad universitaria. ¿Viene usted? Hace aproximadamente 14 años. Y obviamente luego tenemos este otro pabellón, el pabellón anterior. Bueno, el pabellón del frente también estuvo presente, como nosotros nos acompañamos en los últimos años. Sin embargo, el crecimiento ha sido muy importante, muy, digamos, acelerado. Y creo que el alcalde de Albán Cárdenas comprenderá con la cuestión que hoy hace, ¿no? Que hace todos los días, por hacer llevar el crecimiento económico a su propio centro de pueblo menor, comprenderá de mejor magnitud qué es lo que ha pasado en la universidad. Y en cuenta ahora que en San Antonio, tengamos el 100 puntos de lo que hoy acá es que es 20 puntos. Porque esa consolidación de la universidad de José Carlos Rodríguez es uno de los argumentos principales para sustentar de que el centro de Colombia en los santos no sea distinto. ¿Quién es usted? Sin querer, me queriendo, hoy día tiene una universidad que lo acompaña a estar acá en el igual a ahora. Por esa razón, por querer manifestarles nuestra alegría, es que la co-gestión ha visto como la gente ya hace un tiempo atrás poder consolidarnos solamente en el área deportiva, sino en la infraestructura, que es un elemento importante para la calidad académica. Y yo estoy seguro, como dijo el día ayer el alcalde Hugo Kisler, que su presencia aquí también se debe porque quiere la universidad. El profesor le incomodaba, le molestaba muchísimo cuando el alumno preguntaba, cuando estaba desarrollando el tema, ¿y eso va a entrar a la prueba? Preguntaban a los alumnos, profesor, ¿y eso va a entrar a la prueba? Y al profesor le incomodaba muchísimo, como catedránico, porque le daba a entender de que el alumno solo estudiaba para la prueba. Gracias. Gracias. Seguramente las obras no se terminan en los tiempos establecidos muchas veces. Tenemos que estar atrás de todo esto para que puedan integrarse en el momento oportuno. Pero como dice un referente, más tarde que uno. En ese sentido, yo no he sido, por supuesto, un deportista muy calificado, pero algo como que hemos hecho en la juventud, al igual que recordamos acá el doctor Ramio, el doctor Cristóbal Cornel, el doctor María Chapal, el ingeniero Toní, el doctor Peljín, jugamos acá en esta cachita, lógicamente, cuando era de cemento del año 2001, que llegábamos a trabajar, y no había ninguna malla protectora y a cada rato el ingeniero Toní botaba la pelota arriba. Y todas las noches teníamos que bajar a trabajar. Jugábamos cinco minutos y en el trío parábamos media hora. Y eso es verdad. El doctor Camilo también se volvía y se les quedaba un poco para hacer recorrer. Han pasado dos años. Hemos sido decorando, nosotros mismos colocamos en el cuerpo unos tubos en el fondo y el ingeniero que quita con él ese de Trabacán en el distrito que es querido nos regaló unas mallas que fuimos a tres desde hilo para colocarnos porque ya nos cansamos de ir a ver a pelota. Fuimos a San Antonio a su presión colocando una malla roche que tenía mucho sol y ahora podemos tener este campo deportivo. He podido visitar y otras universidades y noticias trajimos este día para hacerlo pero no para el director no para el vicerrector no para los estudiantes sino para los estudiantes. para tomar sí es bueno doctor Chaparro los estudiantes a suớм y ahorita un sesión que no es que no es mucho no es lo que no es que no es lo que no es tierra no es semua que no es el sí medio muy es la sus hombres cretúne con sus hijos valor y lealtad personalidades presentes personalidades jóvenes estudiantes señores de la prensa he escuchado con mucha atención el discurso de mi disimilio amigo el doctor Jorge Salacultiva comparto su entusiasmo comparto esa alegría como entiendo yo a todos los demás que intera esta familia por esta obra hermosa de un campo deportivo digo comparto esa alegría doctor Iván Joaquín yo también he sido adulto de la universidad he sido estudiante de la carrera de Derecho me faltan creo cuatro semestres todavía no terminar en un momento como así se le hace la idea de crear este polideportivo buenos días buenos días muchas gracias por la entrevista bueno la idea es hemos tenido algunos viajes a la ciudad de Lima y hemos tenido la oportunidad de visitar algunas universidades Lima y Gariquipa y hemos visto la idea nació en un campo deportivo que hay en la universidad Garcilaso de la Vega le damos algunas vistas unas fotos y nos hemos trasladado acá vivimos apropiado este campo ya que los estudiantes se merecen gesto y mucho más de tal manera que ya nuestros profesionales hicieron el proyecto y usted ha escuchado que hemos invertido cerca de un millón y medio de soles y vamos a seguir invirtiendo más sobre todo en el deporte yo te he puesto más bien para la universidad para la universidad no anuncié pero ya estamos en el proceso de visitación en el campus de San Antonio de un polideportivo mucho más grande por 12 millones de soles en el cual consiste una cancha de grado sintético de este tipo techado con tribunas un poliseo para 1500 personas piscina temperada totalmente techada parques, pistas, veredas estacionamientos para 180 vehículos y de esta manera que la piscina temperada va a ser con paneles solares que van a estar ubicadas debajo de la plaza principal que vamos a hacerlo y al día de hoy nos llevamos una enorme sorpresa al constatar la apertura de una nueva cantina a media cuadra del Colegio Nacional Simón Bolívar vamos a ver las imágenes con total desparpajo el dueño de la discoteca no tuvo mejor idea que aperturar un local a plena luz del día que con una publicidad en pleno ingreso del local donde se puede ver imágenes del ingreso de estudiantes de la universidad privada José Carlos Mariategui en las afueras de este local que ahora está aperturado sin que las autoridades digan nada a metros a metros del Colegio Nacional Simón Bolívar esto es lo que se permite prácticamente por parte de las autoridades que propician el consumo de licor a metros precisamente de la Universidad José Carlos en Mariategui en Mariategui es el nombre Noa Noa y el día de hoy el presidente de la república Ollanta Humala Tazo se dirigió al país en su mensaje a la nación donde se mostró a la continuación del proyecto minero de Tía María señaló también que ahora es rol fundamental de la empresa minera a poner su mejor esfuerzo para que esto continúe Queridos compatriotas en lo que va de mi gobierno hemos mantenido el compromiso de lograr que el Perú sigue encaminado en la senda del desarrollo con crecimiento sostenible enfocado en brindar bienestar a la población y oportunidades a cada uno de los peruanos Por ello nuestras acciones han estado siempre y seguirán orientadas a lograr el requerido balance entre crecimiento económico inversión protección ambiental y desarrollo social Establecimos en ese sentido desde el inicio de nuestro gobierno un proceso que nos dirigiera a construir una relación transparente y de respeto entre el Estado y todas las inversiones mineras que deseaban ingresar en el país con el objetivo de definir la visión de una nueva minería desarrollada no sólo con los más altos estándares internacionales respeto al medio ambiente transferencias tecnológicas sino aún más con el objetivo de construir a partir de ella una revolución agraria una revolución educativa y una revolución por la inclusión social que mejore las condiciones de vida de las poblaciones de su entorno planteamos incluso la posibilidad de contar como socios a las propias comunidades y para generar un mayor clima de concertación aprobamos la consulta previa mejoramos los mecanismos de participación abrimos mesas de desarrollo y diálogo fortalecimos la oficina de diálogo para la sostenibilidad entre otras medidas concretas esta orientación permitió la creación del CENACE para hacerse cargo de la certificación ambiental asimismo nos llevó al fortalecimiento de la OEFA como entidad sólida y creíble a cargo de la fiscalización aprobamos el Plan Nacional para la Diversificación Productiva y creamos el Instituto Nacional de Calidad esta política orientó la creación del programa Mi Riego para el manejo regulado del agua a favor de las regiones permitió la creación de programas sociales en especial para los más pobres en las áreas rurales y la construcción de tambos entre otros en el caso del proyecto Minero Tía María como en otros proyectos el gobierno no defiende intereses individuales o de una empresa en particular el Estado defiende el Estado de Derecho la estabilidad jurídica el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia el gobierno ha trabajado para defender las reglas orientadas a que los estudios de impacto ambiental consideren las acciones que eviten reduzcan y minimicen los impactos ambientales que una actividad económica puede producir defendemos la capacidad de la autoridad pública debidamente preparada y entrenada de tomar decisiones objetivas e idóneas defendemos la mejora continua de las conductas ambientales y promovemos el cumplimiento de los estudios complementarios a los estudios de impacto ambiental compatriotas mi gobierno trabaja por defender al Estado su estabilidad su operación y funcionamiento su eficacia y su fortalecimiento porque el Estado es de todos y nos representa la concesión de Tía María no se otorgó durante el actual gobierno sin embargo pese a recibir un proyecto sobre el que se habían planteado una serie de cuestionamientos medioambientales y que con justicia originaron la desconfianza de la población trabajamos activa y decididamente en verificar que se subsanen las observaciones que llevaron a la desestimación del primer estudio de impacto ambiental con el fin de garantizar la convivencia social del proyecto minero con la comunidad por ello sujeto al estricto control del Estado y a la verificación del cumplimiento de la ley y las condiciones medioambientales y sociales exigibles se aprobó el segundo estudio de impacto ambiental en el año dos mil catorce hoy día muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del Ejecutivo aún sabiendo que no sólo no se puede suspender lo que no se ha iniciado sino peor aún sabiendo que el Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley porque una decisión arbitraria del Estado lo expondría a demandas legales internacionales por incumplimiento con un importante perjuicio económico para toda la sociedad ninguna autoridad subnacional ni fuerza política ha expresado los mecanismos de la suspensión de este proyecto que cumple con todos los requisitos exigidos por la ley han hecho uso de su derecho a opinar pero no han asumido ninguna responsabilidad tomando en cuenta que una acción como esta decidida unilateralmente por el Estado tendrá efectos nefastos tanto jurídicos por ir contra la Constitución y sus leyes como económicos porque sentará un precedente negativo que puede replicarse en los proyectos futuros del país por eso decimos que este es un tema nacional y no solo un proyecto más el Ejecutivo ha trabajado y ha propuesto de manera coordinada salidas al conflicto como las mesas de diálogo y desarrollo y las visitas permanentes de los ministros de Estado en la modalidad de audiencias el principio de autoridad del Estado no recae únicamente en el Ejecutivo yo tengo la voluntad y decisión de hacer respetar el Estado de Derecho pero requiero de la unidad de los demás poderes del Estado que actúen con agilidad y decisión requiero de la responsabilidad de los actores y autoridades subnacionales que deben velar por el desarrollo de sus zonas porque significa el trabajo y el futuro de nuestros hijos el principio de la autoridad que debe primar en un Estado democrático depende de que todos los poderes y actores políticos cumplan su papel y sean responsables no le temo a mis palabras ni a mis actos por el contrario los respaldo frente a algunos enemigos del pueblo de Arequipa y a quienes han intentado enfrentarme a él refiriéndose a una serie de supuestas contradicciones yo puedo decirles claramente que me reafirmo en que la voz del pueblo es la voz de Dios y la decisión de las mayorías debe ser respetada y es por eso que el pueblo de Arequipa al pueblo de Arequipa no solo hemos logrado destrabar proyectos tan importantes como Májes Iguas II y ponerlo en marcha sino que a su vez hemos logrado avanzar grandes obras de agua saneamiento electrificación rural infraestructura de viviendas y avanzar en el agro que es lo que el pueblo de Arequipa siempre ha demandado estamos resolviendo los problemas históricos de cantidad y calidad de agua para el valle del tambo que no fueron resueltos en décadas y estamos ya en la fase final para la ejecución de las obras que harán posible que cada gota de la futura represa para el tuture se oriente a mejorar y ampliar la agricultura del valle hemos definido con claridad el valor estratégico que tiene la región como nodo energético hemos impulsado el gasoducto del sur para Arequipa y estamos trabajando para asentar las bases del desarrollo petroquímico el ministerio de transportes y comunicaciones viene invirtiendo más de 3 mil millones de soles en un conjunto de obras estratégicas y proyectos integrales que vienen impulsando el crecimiento de la región el aeropuerto internacional Rodríguez Bayón el puerto de Matarán los puentes las carreteras y todo tipo de conectividad han sentido la inversión de su estado en los últimos años vamos a la primera pausa comercial y regresamos con más información aquí en el noticiero central de Tele Sur y con total reserva se manejan los cambios en la municipalidad provincial de Mariscal Nieto el alcalde Hugo Quispe Mamani confirmó que se producirán pero no quiso dar detalles de los nombres de los funcionarios que serán removidos los puestos ni tampoco dar los nombres vamos a ver la nota en este momento tenemos primero que hacer una evaluación ya se ha concluido con un diagnóstico de cada una de las gerencias hemos evaluado en función a determinadas metas que debían cumplirse hasta este mes hasta el cuarto mes y en función a los indicadores que hemos evaluado hay debilidades hay deficiencias en algunas gerencias ¿qué gerencias serían estas? no pudiese hacer referencia en este momento para no herir alguna situación de gerentes que susceptibilidades que todavía están en función yo les pido su comprensión pero es necesario hacer reajustes yo sí les digo pero también entiendo que mis palabras van a generar una reacción de algunas personas yo también estoy evaluando en ese incremento de una remuneración adecuada para esas gerencias porque hasta este momento hace cinco días he recibido a dos profesionales hasta este momento eran cinco de los cinco con ninguno he podido llegar a un acuerdo porque consideran sí gracias señor alcalde voy a regresar a Lima o me voy a Arequipa esa es una limitación enorme yo quiero hacer una buena gestión y para hacer una buena gestión necesariamente tienen que tener una remuneración adecuada no estoy yendo a la persona tiene que ser alcalde esa remuneración para tener el mejor personal también tenemos otros profesionales que están en distintas áreas que el monto de sus sueldos es mínimo es muy mínimo a diferencia de los gerentes también se está evaluando quizás una suba de sueldos porque sabemos que la municipalidad está con problemas económicos en cuanto a esto así es dentro de este proceso de reorganización y reestructuración de la municipalidad se va a concluir en eso no solamente una reorganización conlleva a elaborar toda una estructura orgánica de la municipalidad para ser mucho más eficiente sino también se ve el aspecto remunerativo de los trabajadores está haciéndose una evaluación señores de la municipalidad usted dice muy bien con el cierre de locales precisamente estos locales que se han vuelto a reabrir ¿qué va a ser su... sí, sinceramente yo pedirle un mayor apoyo al Poder Judicial un mayor apoyo a la Fiscalía algunos han presentado medidas cautelares que en estos casos no debe haber medidas cautelares porque son centros que están malogrando a las personas a los jóvenes y ya hemos hecho ya todo y el gobernador de Moquegua el licenciado Jaime Ventura anuncia que para estas fechas se aproximan las festividades de las cruces para esto exhortó a las personas que deseen participar en estas fiestas costumbristas realizar el permiso adecuado bueno, es ya ahora se traslada a lo que es la competencia municipal porque es quien remite las autorizaciones o los permisos respecto a todo evento que se desarrolle tanto las fiestas como también los espectáculos y por lo tanto lo que se tiene que regular es con la aplicación de una multa que corresponde por parte del municipio en tanto nosotros como parte integrante del comité muy sectorial lo que hacemos es algunas acciones preventivas previo al evento es decir se va a inspeccionar que las condiciones estén dadas para la realización de cualquier actividad en este caso fiesta o cualquier espectáculo en tanto no emite la autorización o permiso por parte del municipio la gobernación no otorga garantías porque las garantías son la seguridad que se brinda a través de los efectivos de la policía nacional y las fiestas son hasta las 11 de la noche que se emite y posterior a esto muchas veces justamente ahí es donde se genera el problema porque no cumplen los alferados con el horario establecido y ahí lo que tiene que ingresar es por parte del municipio serenazgo que tiene que estar viendo este asunto una vez cumplido pues aplicar la multa al alferado o en caso contrario incluso se puede encautar las cervezas entre otros que están expendiendo porque ya es parte del incumplimiento del alferado porque ellos son los que suscriben a un compromiso que deben el alcalde el alcalde perdón Abraham Cárdenas se encuentra más cerca de lograr la distritalización del centro poblado de San Antonio además da a conocer cuáles serían los beneficios que traería este hecho como autonomía y mayor presupuesto agradecerle a usted por permitirnos llegar a la población de nuestra región Moquehuac sí efectivamente estamos trabajando duro justo ayer hemos estado conversando con el director nacional de demarcación territorial de la PCM bueno hemos estado justamente ya informándole de todo el avance que estamos se han sacado los acuerdos de consejo todo para ya complementar el expediente para ser elevado a la presidencia del consejo de ministros entonces estamos en esa etapa esperando ya la convocatoria más adelante del premier para exponer y también se toca el consejo de ministros son pasos decisivos que tienen que hacerse anteriormente habíamos seguido unos pasos un poco tediosos pero hemos cumplido hemos quemado como dice una etapa ahora hemos pasado a la otra etapa entonces esta etapa que es a través de una declaratoria de interés nacional que tenemos que fundamentar lo técnico y legalmente para que sea ya tocada a nivel de agenda nacional entonces en esa etapa estamos cumpliendo en la actualidad yo debo agradecer el apoyo que venimos recibiendo de los consejeros del mismo consejo provincial los dos han sacado ya sus acuerdos y esperemos ya en los próximos días darles ya algunas novedades al pueblo de Moquegua alcalde para entender un poco de repente la población ¿cuál sería este próximo paso a ser distrito ¿cuáles serían los beneficios que estaría atrayendo para toda la población para que más o menos lo que no un poco más autonomía 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 económica administrativa política con esto ya permitiría a San Antonio que le dean sus recursos directamente a través de cano sobre cano regalías por común imagínense hoy en día nos dan alrededor de 129 mil soles al año mi Perú ha sido creado que es la mitad de San Antonio en Lima en Ventanilla en Acayao ha recibido este año 16 millones imagínense siendo la mitad de San Antonio es un kilómetro y medio nosotros somos 4 kilómetros es como parte urbana entonces estamos sustentando técnico toda la parte de los requisitos hemos llevado nosotros para que se haga el apoyo con la malla Rachel ya se ha pedido al gobierno regional en el caso de lo que corresponde al colegio modelo San Antonio también ya que pasa que ahí está sucediendo algo diferente porque se está haciendo ya la contingencia en el pedagógico para trasladar a los alumnos allá para que estudien ¿por qué? porque se está construyendo el colegio se está haciendo un mejoramiento va a tener un polideportivo va a tener canchas va a tener aulas nuevas entonces son tres etapas están en la primera etapa recién del componente de construcción de aulas entonces para lo que es el nivel primario hoy nos han comentado que ya están las seis primeras aulas se está haciendo ya la ampliación también de otros pabellones entonces va a irse complementando paulatinamente y en eso se está trabajando coordinadamente con el director del colegio modelo ¿en este caso cuántos alumnos tenían trasladados y para qué fecha el colegio pedagógico? están con esa contingencia están con la contingencia todo el pueblo de Moquebo conoce que el colegio modelo está haciendo mejorada el costo de inversión para el colegio es de casi 19 millones de soles este año le han asignado alrededor de 4 millones entonces están construyendo por etapas entonces a nosotros nos gustaría que lo hagan todo de un solo golpe pero de acuerdo a los recursos está el gobierno regional priorizando y si hemos pedido incluso con el congresista Valencia hemos acercado para que ellos también puedan apoyar para que el presidente o el gobernador regional pueda asignar muchos más recursos para acabar con mucho más rapidez la construcción de todo el colegio porque es la construcción total son 19 millones cuadros una infraestructura muy moderna el centro poblado dado que este colegio cuenta con más de 1500 alumnos son 1500 alumnos son 1500 alumnos primaria secundaria inicial por eso es que estamos apoyando también el tema de educación nosotros si yo pedir más bien a la población que se acerquen y aprovechen la campaña tributaria que se vence este 31 de mayo este mes se vence aprovechen con todas las bondades que tienen para beneficiar a las personas adultas a las personas con discapacidad a los jubilados hay muchos prácticamente beneficios para ellos no se pierda y sobre todo queremos que San Antonio sea un lugar para vivir como y en horas de la mañana se produjo aniego en el cercado de la ciudad causando malestar a todos los ciudadanos que se ha formado estamos situados en la calle Lima que es la cuadra vemos como el agua de este aniego que viene desde la calle Piura está afectando no solamente a los pobladores sino la cantidad de agua como puede pasar los pobladores por este sector y viene de la parte de arriba vamos a escuchar vemos como el aniego que se ha formado desde la calle Piura y vemos como la cantidad de agua que pasa por este sector es complicado de haber la situación que se ve acá bastante cantidad de agua que pasa por este sector de la calle Piura a las horas de la mañana vemos ahí vamos a ver bastante cantidad de agua está recorriendo por el sector la cantidad de agua y descubre el sector de la calle Piura y descubre el sector de la calle y descubre de la calle el sector de la calle y descubre el sector de la calle de la mañana roban una cabina de internet en Samegua cuando la responsable de la cabina de nombre Elizabeth al aperturar el negocio se dio con la sorpresa de que la puerta elevadiza de metal habría sido fracturada por una pata de cabra se robaron seis computadoras y esta cabina de internet recién fue inaugurada el día 4 de mayo vivienda se encuentra al interior efectivamente la vivienda hay unos papeles que se han ido abandonados y al entrar las cabinas se va a conocer que serían seis las computadoras o seis CPUs que se han llevado de esta cabina de internet los especialistas ya de la vivienda y la criminalística se encuentra haciendo las diligencias del caso la propietaria o sea en caso de la encargada de esta cabina de internet se encuentra en este momento firmando el acta respectiva y vi que la chapa estaba rota y ingresé y me di cuenta que no había no sé pero si ya salí corriendo al lado del frente a preguntar acá al costado y luego ya entré a llamar a la policía ¿cuántos CPUs se han robado del negocio? son cinco que había en las cabinas y una en la principal ¿dinero en efectivo? algo de 300 soles más ¿quién es la dueña de este negocio? no se encuentra ahorita ¿cómo es su nombre? Nelly da Palomino Nelly da Palomino ella es del sector sí ella vive aquí en San Pedro es un negocio reciente ¿no? nuevo ¿no? ¿qué tiempo tiene inaugurado este local? el día 4 se ha abierto el día 4 de mayo ha inaugurado este local y ya lo robaron sí el día 4 se ha abierto estamos en una avenida totalmente transitable ¿no? estamos en la misma avenida Andrés en la misma casa la que va a Torata la que baja a Moquebo sí y nadie se ha percatado ni un vecino no han escuchado nada bueno aquí en esta casa hay inquilinos pero dicen que no han escuchado nada y que no han visto nada ¿tú el día de ayer a qué hora has cerrado el negocio? en las 9 9 si 9 9 y cuarto no me estaré yendo de acá porque yo no vivo aquí en San Pedro y bueno ¿qué va? son máquinas nuevas nada sí son máquinas nuevas son i5 i7 ¿qué máquinas son? ¿qué máquinas son? ¿43 ¿43? ¿43? bueno en todo caso bueno es una lástima lo que pasó aquí en este sector de San Megua en la avenida Andrés Avelino Cáceres en la vivienda asignada de Manzana el lote 7 al interior había efectivos de criminalística están haciendo algunos detalles sobre este robo son 7 computadoras que se han robado en horas de la madrugada podemos ver cómo han fracturado parte de candado o en este caso la chapa la chapa y acá también puedo observar cómo ha quedado este lugar la chapa ha salido volando a este local de internet que ha sido inaugurado porque si es la dueña poco menos de un mes estamos en plena avenida Andrés Avelino Cáceres donde necesitaba este lamentable hecho aquí en San Miguel Bueno amigos eso ha sido todo por hoy que tengan un buen fin de semana y los espero el día lunes con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!